Recuerda que el amor no es algo que queremos sentir, es algo que sentimos sin querer. ¡Viva el amor! Esta sí está buena. Trabaja mientras otros duermen, estudia mientras otros se divierten, persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros solo sueñan. El respeto es como el dinero. Puedes pedirlo, pero es mejor ganártelo. ¡No te rindas! Porque nunca sabes si el próximo intento será el que te funcionará. ¡No te rindas!